Este ritmo que compuse para todos mis paisanos Que por nombre yo le puse San Miguel Quirquepa Negre Donde hay mujeres lindas y también hombres alegres Y se trata de un fandango, no lo tienes que llevar Dos cartones de cervezas, cinco litros de mezcal En este pueblo hay mezcalito, hay mezcalito para todos los padrinos En este pueblo hay mezcalito, hay mezcalito para todos los presentes Para seguir celebrando hay que compartir con todos También lunes hay cervezas y mezcalito también Los padrinos y madrinas hay que consentirlos más Si quieres estar alegre, solo tienes que tomar Mezcalitos y cervezas para seguir la pachanga En este pueblo hay mezcalito, hay mezcalito para todos los padrinos En este pueblo hay mezcalito, hay mezcalito para todos los presentes Si se trata de un fandango, solo tienes que llevar Dos cartones de cervezas, cinco litros de mezcal Para seguir celebrando hay que compartir con todos También lunes hay cervezas y mezcalito también Los padrinos y madrinas hay que consentirlos más Si quieres estar alegre, solo tienes que tomar Mezcalitos y cervezas para seguir la pachanga En este pueblo hay mezcalito, hay mezcalito para todos los padrinos En este pueblo hay mezcalito, hay mezcalito para todos los presentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!